El Grupo Bicentenario es la matriz de 13 empresas que prestan servicios financieros públicos. Asimismo, coordina y promueve la cooperación entre las empresas que lo conforman y se imparten directrices para garantizar la máxima eficiencia en la operación, cumpliendo con los más altos estándares de gobierno corporativo y avanzando en mejorar la administración de las empresas del Estado. Este grupo de empresas se encuentra conformado por bancas de desarrollo de primer piso y segundo piso, aseguradoras, fiduciarias y un fondo de garantías. El Grupo Bicentenario se encuentra vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Representa un valor patrimonial atribuible a la Nación de aproximadamente 15 billones de pesos y una utilidad neta del grupo en el año 2023 que ascendió a 1.7 billones. Mediante la coordinación de la estrategia, la materialización de sinergias entre las empresas del grupo y la articulación para la implementación de las mejores prácticas de administración y de gobierno corporativo, con el Grupo Bicentenario se busca garantizar una gestión eficiente y alineada con los objetivos gubernamentales, que entre otros persiguen el otorgamiento de créditos en mejores condiciones, ofrecer una cadena de servicios financieros complementaria y apoyar la inclusión financiera. Hoy en día estamos avanzando con el fortalecimiento empresarial del Grupo Bicentenario, consolidándonos como un conglomerado de entidades financieras competitivas que contribuyen al desarrollo económico y social del país, buscando convertirse en el tercer grupo financiero más grande de Colombia.